Y un inmigrante indocumentado de Georgia cometió el error de quedarse dormido en la acera luego de salir de una discoteca, y ahora está preso y en proceso de deportación. Mundo Hispánico tuvo acceso en exclusiva al video de su arresto. Esteban Mecho caminó lo más que pudo al salir del nightclub del condado de Guinette, en Georgia, pero no alcanzó a llegar a su casa. El guatemalteco se desplomó en la esquina de una transitada calle de Duluth, lo que llamó la atención de los transeutes. Al sistema de emergencia 911 entraron varias llamadas, alertando de que había una persona muerta y tirada en el suelo, por lo que en cuestión de minutos el lugar estaba lleno de policías y ambulancias. Los paramédicos encontraron a Mecho inconsciente y boca abajo, pero vivo. Según el reporte oficial, por el fuerte olor al licor que emanaba, se dieron cuenta de que estaba borracho. Les tomó un buen rato despertarlo y cuando por fin reaccionó, la policía se hizo cargo de él. De acuerdo con el reporte policial, su estado de embriaguez era tanto, que ni siquiera era capaz de dar sus datos personales. Los uniformados pudieron saber de su identidad hasta que le pusieron su huella digital en un escáner, con el que cuentan precisamente para esta clase de casos. Como Mencho ya había sido arrestado previamente dos veces, en julio de 2015 por consumir bebidas embriagantes en la vía pública, y en agosto de 2017 por conducta desordenada, les fue fácil identificarlo. El centroamericano fue arrestado en el acto y acusado de intoxicación en la vía pública. Cuando Mencho ingresó a la cárcel de la localidad, fue interrogado por los agentes del Alguacil y tras descubrir que no tenía papeles, lo entregaron al Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, por lo que ahora está en riesgo de ser deportado. Y precisamente para prevenir situaciones como esta, es que los líderes comunitarios y los expertos en leyes recomiendan a los inmigrantes abstenerse de cometer cualquier tipo de faltas que los lleven a la prisión, ya que una vez ahí, están expuestos a sacar en manos de los agentes de inmigración y luego a ser deportados. Reportando desde Atlanta, Georgia, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo veo primero aquí. Gracias por ver el video.